Muy buenas y bienvenido a Tu Ayuda Android Reviews. Hoy toca, por fin, la review final del BQ Aquaris X2 Pro, un smartphone que tiene un precio de venta de salida de 379,90€. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. ¿Qué nos va a ofrecer este smartphone? A nivel de diseño y acabados, en la parte frontal, cubierta por cristal Gorilla Glass, contamos con un marco superior e inferior de 0,8 cm y laterales de 0,15 cm, que rodean la pantalla LCD IPS 18 novenos de 5,65", con resolución Full HD+, 650 nits de brillo máximo y 428 puntos por pulgada. El logo de BQ es simplemente un elemento decorativo y me ha resultado insólito dar cuenta de que el LED de notificaciones se encuentra junto a la esquina inferior izquierda. En el marco superior, en medio, se encuentra el auricular, que en esta ocasión también hace de altavoz de refuerzo, aunque sonando con bastante menos intensidad y reflejando, sobre todo, agudos. Luego tenemos la cámara para selfies con sensor Samsung de 8 megapíxeles, óptica de 4 elementos, apertura f 2.0 y píxeles de 1,12 micras. Y finalmente identificaremos el flash frontal. Si le damos la vuelta al Aquaris X2 Pro, el cual pesa 168 gramos, nos encontraremos con una superficie también de cristal Gorilla Glass en la que tendremos el sensor de huella dactilar delimitado por un perímetro embellecido en color dorado. Es este móvil resistente al agua. Su certificación IP52 lo hace resistente a salpicaduras, pero nada de mojarlo con agua abundante y tampoco te conviene sumergirlo. En el margen superior, junto a la esquina izquierda, tenemos de abajo arriba el flash de doble tono y las dos cámaras con sensor Samsung de 12 más 5 megapíxeles. La principal con apertura f 1.8 píxeles de 1,29 micras y óptica de 6 elementos. Se disfrutará también de autoenfoque por detección de fase dual y estabilización de vídeo. En mi opinión, el perfil de 8,35 milímetros de grosor es de un sólido aluminio con acabado mate, habiendo en el lado izquierdo el acceso a la bandeja metálica en la que alojar dos tarjetas nanoSIM o una tarjeta nanoSIM y una memoria microSD. En el lado derecho se encuentran los botones para ajustar el volumen del sonido y el correspondiente para prender o apagar la pantalla. En el perfil superior no hay más que un micrófono secundario y en el inferior la conexión de auriculares, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz principal. El Aquaris X2 Pro cuenta con sistema operativo Android One en su versión 8.1 Oreo, acelmetro y giroscopio 4G, CAT 6, conectividad Bluetooth 5.0, Wi-Fi de banda dual y NFC. Es compatible con el sistema de navegación Galileo, viene con GPS más bonas y en cuanto a capacidad de almacenamiento, mi dispositivo con un total de 64 GB deja libres para usuario 51,8 GB. En todo caso, por si te interesa, hay disponible una variante con 128 GB que, eso sí, cuesta oficialmente 120 euros más. A nivel de software y en cuanto a batería, tenemos información de tiempos de uso y autonomía restante, así como una opción de ahorro de energía. El software incluye la función pantalla ambiente, es decir, se ilumina la pantalla para mostrar información específica acerca de la hora y si hay notificaciones recientes relativas a las apps instaladas. En cuanto a ajustes de pantalla, es posible activar un modo luz nocturna para filtrar la luz azul. ¿Quieres un mayor control sobre el LED de notificaciones? Pues que sepas, puedes asignar un color a una función preterminada e incluso determinar la forma en que va a parpadear la luz. Asimismo, indicar cuándo se ilumina el LED durante el proceso de carga de batería. En todo caso, lo mejor de todo es que se puede escoger una aplicación instalada y asignarle también un color específico y una forma de parpadear de la luz de notificaciones cuando se reciben alertas. Decir también que el software incluye una opción para apagar y encender la pantalla tocando dos veces sobre el cristal. En cuanto a gestos, apenas hay un par, uno de ellos para lanzar la función de cámara. El Aquaris X2 Pro se desenvuelve sin problemas a la hora de cargar y explorar los contenidos de páginas web en formato escritorio. Respuesta inmediata y comportamiento fluido al hacer scrolling. ¿Tiene buen alcance el Wi-Fi? Sí, en espacio diáfano y a unos 12 metros de distancia del router, pero a la que nos salimos de ello se pierde conexión sea cual sea la banda. Hay otros gama media más solventes en conectividad. Por otra parte, en juegos de calidad gráfica como Asphalt 8 el comportamiento es sobresaliente. Lo único a comentar es que con Real Racing 3 no he podido usar el control por gestos. A mí al menos me fallaba y solo permitía disponer de controles en pantalla. El teléfono trae un más que solvente procesador Snapdragon 660 de 8 núcleos hasta 2,2 GHz con tecnología de 14 nanómetros, GPU Adreno 512 y una memoria RAM, en mi caso, de 4 GB. La variante con 128 GB de memoria interna viene con 6 GB de RAM. Se calienta el terminal en juegos, agarra algo de temperatura. Cambiando de tercio, la batería integrada es de 3.100 mAh. ¿Se ha quedado corta BQ con esta solución? No le sobra capacidad precisamente, pero los consumos de energía en pruebas específicas tampoco han sido malos teniendo en cuenta que he fijado un nivel de brillo de pantalla del 75%. Reproducir un vídeo de YouTube de 60 minutos en Full HD vía Wi-Fi no debería superar el 12% de consumo de energía. Jugar 40 minutos Asphalt 8 agotará en torno a un 16% y grabar 15 minutos de vídeo en Full HD restará un 10% en el indicador de batería. Capacidad de recuperación de energía con el cargador de 12 voltios y 1,5 amperios con el móvil operativo en 20 minutos alcanza un 26%, en 45 minutos un 59% y el 100% de carga le he obtenido tras 1 hora y 53 minutos. Cambiando de tema, el sensor de huella dactilar lo tenemos en la parte posterior, en una posición de cómodo acceso al agarrar el terminal y dirigir el dedo índice. ¿Qué tal es la respuesta? A diferencia de otros smartphones, con este es preciso situar bien la yema del dedo sobre la superficie de lectura, pues de lo contrario puede no responder a la primera. En cuanto a velocidad de desbloqueo, ahí no puedo decir que sea precisamente el terminal más rápido de cuanto se ha evaluado ya este año. ¿Sueles reproducir contenido multimedia con tu smartphone? Este producto usa tecnología Qualcomm Acoustic y se han integrado dos amplificadores de 9 voltios para impulsar la experiencia al usar los altavoces. Decir que tengo la sensación de que al disponer el terminal en horizontal, el sonido se hace más envolvente a pesar de que el peso del sonido lo lleva el altavoz del lado inferior. El que comparte espacio con el auricular sirve de refuerzo. En calidad de audio yo al menos estoy más que satisfecho, aunque he encontrado a faltar ajustes de audio por software más allá de las apps que uno pueda descargar de la Play Store, muchas de ellas con efectos de audio y un ecualizador multibanda. En esta ocasión he agarrado un buen juego de auriculares, unos firmados por Bang & Lufsen, y la verdad es que la calidad de audio ha sido como esperaba, sobresaliente. ¿Sabes una cosa? El terminal también brinda 25 niveles de volumen del sonido, cuando por lo general son solamente 15. Lo que aporta precisión a la hora de fijar la potencia exacta que uno necesita al usar auriculares. ¿Eres de escuchar la radio? Pues que sepas que se incluye un sintonizador de emisoras FM, así que estás bien cubierto para disfrutar de tus programas favoritos. Lanzada la aplicación de cámara tocando sobre el botón virtual se puede tomar una captura secuencial de hasta 25 fotos. Luego se puede pasar fácilmente de un modo de cámara a otro desde uno de los márgenes realizando un gesto lateral. ¿Qué tenemos también muy accesible? Las opciones del flash, del temporizador, del HDR y el acceso a los ajustes generales desde los cuales podríamos activar la obtención de una copia de las fotos en DNG para edición profesional e incluso decidir sobre el nivel de calidad que debería ser siempre el máximo. Con qué nos encontramos al aprender el modo de cámara manual, manejar el enfoque, el balance de blancos, el valor ISO, el tiempo de exposición y el nivel de exposición. Revisando los resultados obtenidos con la cámara frontal, debo decir que me ha dejado bastante contento en fotografía, aunque le ha faltado para mi gusto un punto nitidez extra. Eso sí, se agradece a diferencia de otros productos que se trate de mantener lo mejor definido posible los elementos del fondo. Grabación de vídeo, se cuenta con un tope de calidad Full HD a 30 fotogramas por segundo, siendo mi valoración en resultados igual a lo dicho con respecto a la parte de foto. Si ahora nos centramos en la cámara dual trasera para preparar el análisis, he tomado poco más de 140 fotografías, cuyo peso ha oscilado entre 8,7 y 2,5 MB. Sobre el terreno la verdad es que la cámara se ha portado francamente bien en el enfoque. Y en cuanto a calidad de imagen, decir que hay capturas en las que he obtenido un resultado por encima de la media. De hecho, de cerca, el Aquaris X2 Pro define con gran soltura tal como se puede comprobar con estas muestras incluidas. El modo de cámara panorámico tampoco resuelve mal, más una foto de 3.552 x 1.888 píxeles contará con un peso en torno a 6 MB. ¿Qué aporta tener una cámara dual trasera? Poder tomar fotos con efecto bokeh y este que ves es el resultado de obtener. Por cierto, hay cuatro niveles de intensidad para el efecto. Con el Aquaris X2 Pro se grabará a cámara lenta con resolución Full HD. Luego se tiene un modo de cámara rápida con una única velocidad y también resolución Full HD. Y finalmente, con el modo timelapse hay cuatro opciones a elegir, perfecto para largos periodos de grabación. Con buenas condiciones de luz, basándome en mi experiencia, el teléfono proporciona una calidad de imagen que considero está a la altura de lo que iremos a pagar por el producto, aunque se parta de una resolución Full HD a 30 fotogramas por segundo. Se puede también fijar una calidad Full HD a 60 fotogramas por segundo y 4K a 30 fotogramas por segundo. Y si salimos a la calle ya de noche, ¿qué opinión te merece las muestras que estás viendo ahora mismo? Puedes darme tu opinión en la sección de comentarios anexa al vídeo. El BQ Aquaris X2 Pro es un smartphone que en lo personal me gusta en cuanto a diseño y nivel acabados. Esas dos caras de cristal le dan ese toque premium que uno siempre busca. Luego está el procesador que la verdad es que rinde estupendamente. Es un Qualcomm Snapdragon 660. Y si conectamos unos auriculares por cable, la calidad de audio no decepciona en absoluto, aunque he encontrado a faltar el que BQ haya incluido por software unos ajustes de sonido tales como un ecualizador multibanda, un refuerzo de graves o unos modos de sonido predefinidos. Ahora me gustaría conocer tu opinión sobre este producto y que me digas si crees o no que merece la pena pagar 120€ más por la versión más avanzada con 6GB de RAM y 128GB de memoria interna. Puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de comentarios. Adiós.